¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí estamos en un nuevo vídeo y en este caso estamos aquí en un videíto así como, ¿cómo les diría yo? Un videíto así como de requisito para entrar a una nueva serie que sería Joe Tooncraft, sí creo que se tienen que entender que ese es el nombre, ¿no? Esta serie está siendo patrocinada así como por decirlo o creador, no sé, por Terrimets74youtube y que recuerden que su canal estará acá abajo en la descripción y por aquí de al lado también, estarán viendo el icono de su canal, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa cabe destacar? Sí creo que este sería el único requisito que ya dependería de subir un vídeo al canal diciendo que voy a participar y eso, ¿no? Vale, creo que yo ya cumpliendo este requisito pronto estaré trayendo el vídeo así como sería el vídeo piloto de la serie o el primer vídeo de la serie o algo así, ¿no? Pues amigos, no sería más si nos vemos en un próximo vídeo, recuerden ir a visitar el canal de este gran youtuber que sería Terrimets74youtube Bueno amigos, no siento más, nos vemos en un próximo vídeo, ¡hasta la vista! ¡Chau chau!